Este año será uno de mucha celebración para los organizadores de este tradicional concurso canino en Pérez Celedón. 25 años no son fáciles, pero con mucho esfuerzo la actividad se logra mantener como una de las favoritas de los generaleños. En esta ocasión la competencia se dividirá en dos partes. Sí, el 19 va a ser lo que es la pasarela de perros, que van a ser solo perros finos, lo que sí no vamos a estar pidiendo el pedigrí, pero sí ocupamos que sean perros puros. La idea de esta pasarela es que sea participativa, no competitiva, porque si fuera una competencia, entonces tendríamos que estar viendo los pedigrí de cada perro y va a haber gente que no va a estar muy satisfecha con eso. Entonces la pasarela va a ser el 19, jueves 19, a partir de las 4 de la tarde. ¿Por qué las 4 de la tarde? Porque el perro necesita que tenga una temperatura adecuada para poder hacer la pasarela, ya que no se va a estar agitando mucho. El famoso concurso del Zaguate del Año será el domingo 22 de febrero en el Redondel del Campo Ferial de la Expo PZ a las 9 y 30 de la mañana. Y el domingo siguiente tendremos el Zaguate del Año, la edición número 25, ya yo tengo varios años de estar colaborando con don Alejandro Acevedo, ayudando en lo que es la coordinación también y sobre todo en la animación, ya que uno tiene ya varios años de estar trabajando en esto, y esperamos que esta edición 25 sea placentera, que la gente pueda disfrutar, ya hemos visto que todas las ediciones de Zaguate son bastante buenas. Todos los recursos recaudados en ambas actividades serán a beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Celedón. En la Cámara de Cañeros están recibiendo la inscripción, son 2 mil colones lo que se está cobrando, y ahora estaremos también a partir de la mañana, el domingo en la mañana se puede estar inscribiendo, y también el jueves en el campo de exposiciones. Este año la competencia tendrá un cupo limitado de 100 perros.